¡Suscríbete al canal! La promoción del diario del 2x1 Lucía vive al límite, llegó a los 30 No tiene novio y está a punto de explotar No, 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 tienen que ser dos entradas para la misma función Bueno, pero eso a quién le importa ¿Tu hermana? Irina es la perfecta, la preferida de mamá Me den más por la princesita La que era horrible era tu hermana, pobrecita, cuando nació Vos no la conociste, pero horrible Ay, mamá Y Manucha es mamá Ay, ¿qué pasó? Así que hasta que no me soluciones esto, yo no me voy Mire, yo no tengo la culpa de que usted esté sola y no tenga con quién ir al cine Estamos viendo los vestidos de novia, los salones, que se va a casar Pasa una sola vez en la vida y es para siempre Se case la gorda, es un milagro ahora que se case Irina Basta, mamá Pero le está pasando a tu hermana No cometas esa locura No puede ser que sea mi madre la que siempre apuesta en mi contra Lucía, no vas sola, triste, vestida de negro al casamiento ¿Yo te apuesto? Te apuesto a la fiesta Tengo 258 días para encontrar un novio normal Tiene que ser un novio o novio, no, no, un compañero ocasional, un amigo de la oficina, un compañero gay, no Tiene que ser novio como la gente Estás distinta, estás como más... Sí, estoy más gorda ¿Eres un chipá? Comienza la cuenta regresiva A partir de ahora, cada cita será una oportunidad que no podrá dejar pasar No puedo creerlo, ¿eh? Hace tres horas que están las copas vacías Te invito así, tengo un dos por uno ¿Hace cuánto lo estoy llamando? Dos horas, ¿hace cuánto lo estoy llamando? ¡Moso! Te manda saludos al boletero, ¿conocés al boletero? No Y el pollo te lo había pedido sin pie, yo le sacaba la pie ¿Lo besó? ¿Lo besó? Decime, ¿lo besó? Lo mismo pero lo alargás No, pará, sí, debo estar un poco hinchada Despacio Llega la comedia que cuenta la historia de cómo a veces el amor es la mejor apuesta Se casa tu hermana, ¿te enteraste? ¿Por qué no se casa una sola vez en la vida, viste? Vos te casaste dos veces ¿Qué más digas? ¡Bronca! ¿Qué se queda primero? ¿Se adelgazar o casarse? Esta es una mesa para mínimo dos personas Bueno Tráeme dos cafés con leche y cuatro medialunas Mi marido está estacionando afuera, ya viene Pero si te vas a tener que hacer cargo de los teópatas por la contractura en mis lumbares ¿Eso puede querer decir amor? Por iglesia Fue idiota, te crees que soy Aquí estoy ¡Aquí soy! ¿Con cuánto arreglamos, general? ¿Qué tengo mucho que hacerte, Igor? Esa era mi meta, ¿entendés? Salí en la tapa del diario espectacular No, no te puedo besar ahora, chica, no he dejado Ni chocado, ni chocado Sí ¡Nosías! ¡Nosías! La van a echar a esta chica Me gustas más cuando te dejas comer Que tiene de malo ir de negro Para los desesperados Más fácil saltarte que darte la vuelta Me dijeron el otro día Sorprendidos, engañados Nos vemos el otro día Buenas noches, todo acá me voy Y plantados Llega ciega a citas 258 días Para conseguir un novio normal Y esa pancita ¿De cuánto tiempo está? De toda una vida La van a echar a esta chica La van a echar a esta chica La van a echar a esta chica YouTube Gracias por ver el video.